Como verán, cada una de las butacas tiene el distanciamiento, el uso, una butaca sí, la otra no, para la previsión. Volvemos a repetir que en esta instancia no va a suceder lo que sucedía antes, que quizás salían dos o tres vuelos en un momento, en un transcurso de una hora o dos horas, con lo cual quizás aquí había 450 personas. No, ahora va a suceder que hay un vuelo diario, son cuatro frecuencias semanales con las que se inicia, con lo cual esta sala de embarque está prevista en las sillas que ustedes ven dispuestas, con una silla lógica y de ocupación de entre 100 y 150 personas, que son la capacidad que tienen los aviones, con el distanciamiento social necesario cumpliendo las normas del protocolo. Después, el último proceso son las puertas de embarque, donde uno va a cada una de las mangas, que las aerolíneas van a ir llamando por zonas, por zonas como se dividen los aviones, se llama a vivir en una zona, para no acumular la gente previo al ingreso al avión, y se va ordenando el avión y ya después empiezan a funcionar los protocolos. Si es una familia, ¿cómo ingresa la familia? Por ejemplo, papá, mamá, chicos, ¿no? No, sí, siempre generalmente las familias, y sobre todo cuando hay chicos, chicos, las propias aerolíneas ubican a las familias en los asientos contiguos, con lo cual están dentro de la misma zona y suben todos dentro de la misma zona. Además, en el transporte aerocomercial, todas las compañías hacen un pre-check-in de aquellos socios que tienen programas de aerolíneas de millas, y por supuesto, primero, aquellos que tienen niños, con lo cual esa normalidad sigue sucediendo, con lo cual las familias con niños menores siempre suben primero, las embarazadas también, lógicamente, y después por zonas. ¿La actividad comercial, ministro, aquí en el aeropuerto, cuál será? La actividad comercial en el aeropuerto, y buena la pregunta, aclarar, no va a haber, la compra de pasaje se mantiene, y no es necesario que la gente venga al aeropuerto, porque no va a haber actividad de venta de pasaje en el aeropuerto. En el aeropuerto, en estas primeras instancias, solamente aquellos que tienen los pasajes comprados, con todos los permisos emitidos, y con la posibilidad de poder viajar, y únicamente se viene a utilizar el servicio. Con lo cual eso está bien, también es bueno aclarar, que hoy generalmente todas las compañías aéreas están en modo de teletrabajo, por una cuestión de protocolos, y la compra de los pasajes son únicamente a través de medios electrónicos. Acá se va a producir una situación también distinta a lo que estábamos acostumbrados. Antes quizás yo salía de este lugar, y podía ir a cualquier otro lugar del aeropuerto. Ahora no va a suceder esa situación. Solamente está la policía aeropuerto en la puerta de la salida, con lo cual una vez que yo retire mi valija, la opción que tengo son dos únicamente. Contratar un servicio de remis, por si no tengo en qué poder irme a mi casa, o si alguien no vino a buscarme. La posibilidad de que me entreguen un auto de alquiler, si fuera alguna persona exceptuada por trabajo, que se mueve en un auto alquilado. O un taxi, también lógicamente. O los familiares, en los autos, lo que fuera, pero fuera del edificio. Con lo cual, básicamente, acá lo que cambia es la situación, que antes el aeropuerto estaba abierto, y ahora la única posibilidad que tengo es o contratar los servicios de transporte, o salir directamente.